5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0 ¡Vamos! 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 Eu vou fazer um forró de graça com uma chuma caprichando na base do milicão No quero ver o secreto aqui dos afumacapadinho de bebida deixando pro violão Quer escutar o som do fodeiro, o titilíquio do dia burra com rap e o casal E o zafoneiro de cabela saia de encontro todo mal é do que tá indo tocar E a cadeira da morena é mexendo, é mexendo, é mexendo que não vai caprichar Capricha no fodeiro! Alegria, alegria, alegria! Alegria! O carrega! O carrega! Põe o bebê no forró de graça com uma picasse de cerebro e sentou pra menor Luego de meia noche todo el mundo no estuco Encontramos el duro de algo que rachar Yo voy a llevar a su rodo de gas En el camino de cachaca para tomar que me dejar Y cuando un día te voy a variar Y todo el mundo va a dejar que cuando vaya a terminar Que no costo el porro no paga Que no costo el porro no paga ¡Aguora paga este es loco! ¡Aguora paga! 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 Yo voy a llevar ... ¡Aguora paga! ¡Aguora paga! ¿Qué es tu amor, qué es tu alma yo? ¿Qué es tu amor? ¡Ahora no se quema en tu carácter! ¡Morregadores! 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 Que ni la en la noche a la noche cuando crees te despecitan por el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!